Y son a los burros, a los pibes fumachurros Que no prendan la lucha y que no paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los burros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me vengan con esa Si hasta ahora es que lo bueno empieza ¿Cómo que no hay cerveza? Ya quieren cortar el baile Ya quieren cortar el baile Si lo que quiero es ver mejor Y hacer de todo hasta el amanecer Que no prendan la lucha y que no paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Yo quiero que esto siga hasta que salga el sol ede Alcanz 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 Gracias por ver el video.